American Truck Simulator Ya no tengo que estar sujeto al trabajo que esté libre y que me lo has cambiado al demás Ahora tengo la oportunidad de yo ponerme a mover mis cargas Pero ¿dónde estoy? Ni me acuerdo de dónde estoy No creo que estoy en Prim ¿Dónde estoy? Permítanme, ya ni me acuerdo de dónde estoy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estoy en... Ah, necesito usar el mouse para esto porque estoy demasiado lento con él Con el... estoy en Prim... no, estoy en Las Vegas Min Vegas, baby Ok, Job Market Free Market Y Las Vegas Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Uh, podemos llevar carros de... Tesla a... BNC is right, real with... Ah, hacer eso ¡Gracias! 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 Todo lo que no vieron Fue porque Tenía apagado el micrófono Todo eso Perdí el audio Perdón, Timmy Lo que les decía No sé qué dije Si estoy repitiendo, perdonen Les comentaba Que no sé Creo que la carga sí lo escucharon Bueno, ahora en adelante Como tenemos que ir por las cargas A recogerlas de los clientes Probablemente Muchas veces no lo ponga Porque se vuelve aburrido A menos que el viaje valga la pena Y algo suceda interesante No se preocupen, simplemente no se van a perder Yo yendo por la A recoger la carga nada más Entonces no hay Como que Gran cosa que ver ahí Y que más les estaba explicando Les estaba comentando Les comenté que Había unos Los hoteles que estaban ahí En el El Strip de Las Vegas Que les iba a reconocer El Luxor Y a su lado El Excalibur Que son Los únicos hoteles que tengo en la memoria Porque Este Me había esperado alguna vez Hace mucho En el Excalibur Y al lado está El Luxor Lo único que recuerdo Y pues el Luxor Está bien Obvio de reconocer Supongo que el otro que pasé Allí a la vuelta Donde di vuelta a la izquierda Era el Cesar's Ballas Supongo Honestamente No reconozco Bien el hotel Y Creo que son Todo Bueno no sé Necesitaría darme una vuelta Por el Por el Strip Para ver que más hay Pero creo que Faltaría Del otro lado El New York New York Y el de París Creo que se llama el hotel No me acuerdo si era París o Francia Pero Este Esos son los hoteles que Yo más o menos me acuerdo Quien sabe si hay más o menos En el juego Ah Que se más les comentaba Ya ni me acuerdo Ya no quiero ni ver el video Probablemente mejor Prefiero repetirlos Este Que Digo Ahorita lo que tengo El camión Es lo más Ahorita lo que pudimos conseguir Más básico Siendo nivel 4 De hecho Necesitaremos subir hasta Este Nivel El 10 Más o menos Bueno Entonces cosas que comentar Este Que más 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 Digo Bueno Les está gustando A ustedes Madre Honestamente Me gusta Me gusta Me gusta De hecho Prácticamente Tengo la idea De crear Creo que Crear mi canal Que sea Puro Puro Camión Me está Gustando La idea De hecho He visto Varios Juegos Más De Que Transroad America O USA Creo que se llama Que es Otro juego Tycoon Pero de camiones Este Mechanic Truck Simulator También me gustaría jugarlo De hecho Lo tengo Pero casi no lo juego Entonces Me gustaría agregarlo Como que Para que Una idea De como Si no Se han metido Los camiones O Autos En general Mecánica Mecánica Automotriz Está Con madre Te da Una Una idea De lo que Sucede Debajo Del cofre De los camiones Sobre todo Bueno También La Este Te da La perspectiva Comparando Contra Perdón Contra Los autos De que Tanta Diferencia Hay entre Uno y Otro Entonces Digo Está Está Chido Entonces Valdría La pena Para Mi Bueno Igual Si les gusta Al final De cuentas Que Más Digo La vez Pasada Fue Más Camino De Que Nada Este Creo Que La Regué En Un Dato Era De Que Les Había Dicho Que Si Conseguían Mil Suscriptores Con Que Cada Uno Viera Dos Minutos No 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 Era Mil Por Dos Minutos Era Que Cada Uno De Esos Mil Vieran Doce Videos Listas Doce Videos De Veinte Minutos Honestamente Te Los Avientas En Seis Bueno No Es Cierto Es Que Depende También Para Un Youtuber De Gameplay Es Más Sencillo Para Mi Es Más Sencillo De Que Sentarme Jugar Una Hora Una Hora Y Media Y Tomar Los Mejores Momentos Editar Y Subirlos Para Los Artistas Plásticos Que Amaradas Todo Si Es Si Es Más Complicado Honestamente Y Lo Comprendo De E Es Algo Que No Había Pensado Hasta Esta Semana Después De Que Me Puse En Mi Rant De La Semana Del Video Pasado Lo Comprendo Mejor Ahora Entiendo Un Poco Mejor Cuál Es El Problema Si Usted Ven Hay Muchos Youtubers Son Este Trabajan Metales Trabajan Este Con Con Maderas Etc Y Esas Personas Honestamente Si Tardan Mucho Tiempo Más En Poder Lograr Que Su Video Salga De La Manera Que Ellos Quieren Esa 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 Como Afecta A Un Youtuber De Gameplay Como Yo A Un Youtuber Artístico Más Artístico También No Estoy Diciendo Que Los Youtubers De Juegos Flojos O Hay Jugadores Que Le Ponen Mucho Empeño A Sus Videos Yo Digo Honestamente Yo Pero Empezando Si Se Fican En Los Primeros Videos Que Subí Estaban No No Bueno Uno De Los Formatos De Video No Era Los Mejores No Era El Intro Estaba Demasiado Largo Y Era Una Imagen Estática No Le Metía Nada A La Imagen De La Imagen Pequeña A La Vista Previa O La Miniatura De De Hecho Los Títulos Sigo Siendo Malisimo No Hay Nada Aunque Se Escuche Mal Necesito Prender Más Usar Clickbait Este Al final De Cuenta Lo que Te hace Consigir Visitas Y Lo que Llama La Gente Pero También Siento Que Es Un Poco Es Que No Es Por Es Deshonesto No Es Cómo Llamarlo Es Que Puedes Entrar Entre Clickbait Engañoso Donde Lo Haces Nada Más Por Este Donde Si Literalmente Estás Engañando A las Personas Diciéndoles Que Hiciste Algo Que Presumes De Algo Que No Sucedió Y Nunca Y No Ni Cerca Estuvo De Suceder En El Video O Probablemente Como Que Un Pequeño Evento Me Encanta Que Vayan Agregado A Los Trabajadores Está Bien Chido Es Un Pequeño Evento Que Pudo Haber Pasado Y Lo Lo Magnificas Por Así Digo Es Clickbait A final De Cuentas Pero No Se Lo Siente Tan Descarado El Tiempo Decirá Honestamente Todavía Sigo Diciendo Algo Básico Esto Les Digo Me Encanta Este Juego Puedes Platicar Así Como Si Fueras De Que Conversación De Rola De Carpool Está Con Madre Bienvenidos A mi Carpool Espero Que No Se Desesperen Estar Sentados Aquí A mi Lado Vamos Continuando En la Carretera Digo Ya Hay Más Cosas Que Necesitamos Bueno Entre Más Nivel Seamos Más Cosas Vamos A Ir Agregando Este Bueno No Se No Me Puesto A Creo Que No Se Puede Por E Otros For Microsoft Flag Simulator Si Algo No Lo Juego O Si Les Gusta Los Simuladores De Aviones Muchas Veces Las Cabinas Son Interactivas Sobre Todo Los Aviones Premium No Los Que Vienen En El Juego Perdefinido Lo Se Por Mi Carna Porque El Jugaba Bastante Y Si Le Gustaban Los Aviones Que Tenian Cabinas Interactivas Donde Tu Con El Mouse Ibas Movin Los Switch Dentro De Ese Tipo De Camiones Estar Chido Creo Que No Tengo Porque Simplemente Ni Si Quero Ver El Mouse No Tengo Un Punto Visible Donde Yo Esté Puedo Darle Click A Algo Pero Bueno Probablemente En un futuro Habrá Pero No Lo Que Tengo Que Aprenderme Son Los Comandos De Teclados Y Son Bastantes El Control No Da Abasto Este Un Contrario De Xbox Tiene Muchos Menos Botones De Lo Que Es Necesario Para Activar Por Ejemplo Tengo Las Con Lo Que Tengo Aquí En El Control Ya Tengo Lo Que Es La Velocidad Predefinida El Tengo Las Luces De De Peligro Los Intermitentes Tengo Las Luces No Tengo Las Luces Altas Nada Mas Tengo Las Luces De Este Como Los Cuartos Y La Luz Normal Que Mas Tengo Tengo Una Un Botón Para Entrar Mapa Directo Y Tif Tif Ah Los Wipers Limpio Para Brises En Dos Velocidades Y Listo Y Empecé Cámara De Esto Está Che Se me hace que esto va a ser... Vamos a ver... ¡Listo! Esa será la foto de portada. Sí, los hice perder el tiempo. Sí, me llevé un carro de encuentro. Perdí, valió la pena. Sorry. Pero como quiera la vamos a llegar ya. Burstow, media milla. 400 dólares menos en el viaje. De los 6.500 que iba a ganar. Ya no me voy a ganar 6.100 más o menos. Por haberme llevado un camión en un carro. Uy, ya me estoy llevando otro encuentro. Bueno, la única ventaja de que sea un juego. Una es... No tengo que preocuparme por la multa. Bueno, sí tengo que preocuparme por la multa. No tengo que preocuparme por esperar a que llegue el tránsito. Que llegue el federal. Que probablemente me arreste por conducir peligrosamente. Y haberte llevado un carro con una mole de acero. Adiós, oficial. Eh, ventajas y desventajas. Pero ya estoy aquí. Aquí está BNSF. ¿Cómo se llama esta madre? BNSF Railway. No sé qué significa en español. Pero... Las cajas dicen Casen City Southern. Y lo más seguro es que me toque estacionar la caja de aquel lado. Vamos a ver qué tal. Uh, con madre. En teoría, fácil. Sí. No le pego ahí. No le pego aquí. No le pego ahí. No le pego nada. Ah, no, eso digo ahorita que está algo extraño, pero... ¡Ahí sigue la caja, sigue la caja, sigue la caja... ¡Perfecto, señores y señores! ¡A la primera! Dios, si no está tan difícil, bueno, si está bien difícil, lo único que más es que tengo que tener más chance. Listo ahí, freno de mano, apagamos motor, y soltamos, vamos a ver, para que lo vayan desde afuera. Cómo suelta la caja el camión. Ya está bajando las patas, y ya está la carga libre. Bien, conducimos 155 millas, nos tomamos 3 horas y media, con un suma de combustible de 32.6 galones, somos nivel 4. Ok, ahora... Punto, punto, donde lo meto. Distancia larga, todavía no quiero, quiero, just in time. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un tipo de carga diferente, que nos va a hacer cargas que son, este, a prisa. Por así decirlo, y estamos en Barstow. En Barstow, California, y vamos a... Que estará bueno, que estará bueno. Que estará bueno, que estará bueno. No quiero, ahorita todavía las que son así, dobles, y 34 mil libras. Si podrá el camión. Eh, veo que si puede. Pero... 29, 22, ¿cuánta diferencia hay? 9,300, 400 dólares. 10,300, 400 dólares. ¡Dum! ¿Limestone, quiedra? No, vamos a llevar... La Retro-Excavadora. Ah, miren, ahí se ve el... Enfreno de mano, pa 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 pa. Pero bueno, ti mis, es todo por hoy, espero que les haya gustado el capítulo. Espero que no se molesten mucho por mi falta de comentarios del tramo del mismo. Perdón Y nos vemos hasta las próximas Hasta las próximas Hasta la próxima En el camino Bye bye